continuamos compañeros continuamos con el curso de cómo encender vehículos en menos de diez minutos a los compañeros nuevos suscriptores bienvenidos espero les guste este vídeo la mayor parte de los suscriptores son se han comunicado conmigo son talleristas son ayudantes de mecánico y son gente que se quiere actualizar quiere agilizar su diagnóstico y quiere aprender técnicas nuevas y ágiles y quiere aprender tips que no conocen que no conocen para resolver los asuntos rápido me han hecho saber que les pase un poquito de mí de mi conocimiento de mi teoría de mi experiencia y con todo gusto les comparto el siguiente vídeo compañeros esto es para agilizar agilizar la el diagnóstico y la resolución de problemas automotrices y en menos de diez minutos nosotros ya debemos de saber dónde picotear el carro esta palabra la van a escuchar mucho en este canal donde picotear el carro de donde gancharse y que cable buscar los valores que vamos a buscar que es lo que buscamos porque porque nosotros ya estamos acá en la oficina y ya diagnosticamos el carro y como el título de este vídeo se llama como encender vehículos en menos de diez minutos pues generalmente intervienen en el sensor de árbol de levas y el ckp o el cam el cam y el ckp compañeros espero les guste son los tips todo lo que yo tengo instalado es gratuito las páginas que yo voy a mostrar son gratuitas ninguna es de paga no tienen que andar pagando mentorías por qué porque de una vez se los digo cuando ustedes entran a las mentorías el supuesto mentor les dice no pues es que tú no tienes tal equipo pues ya no te puedo seguir ayudando si van a entrar ustedes a mentorías pagadas recuerden que tienen que tener el equipo que les está pidiendo el mentor porque les va a decir no pues cómo vas a trabajar así pero bueno no yo les recomiendo sigan buscando en canales sigan buscando síganse cultivando y cuéntenme cuéntenme cómo les ha ido aquí estamos para seguir platicando y seguirnos instruyendo entre todos bienvenidos a mecánica automotriz monterrey comenzamos vamos a iniciar con la marca nissan lo que yo tengo instalado me lo preguntan cómo lo instale generalmente no todos gratis todos gratis este claro no más suscriban a mi canal para que y activan la campanita de notificaciones para que sigan aprendiendo sigan actualizándose estos tips que les voy a dar son muy valiosos no lo adelante no adelante en los vídeos porque si no se les van a pasar se les va a pasar la información y después van a quedar ahí que no no saben y esto y lo otro bueno compañeros yo simplemente aquí tengo el escritorio tengo aquí bajo la barra de tareas y me voy a ir a chrome yo previamente aquí ya tengo organizado carpetas esto yo quiero que lo hagan para que ustedes tengan en su casa en su taller los compañeros talleristas los nuevos que vayan sabiendo cómo moverse como peces en el agua en windows y sepan este hacer las cosas rápidas aquí ya tengo previamente una tema esto es un orden que tú llevas armas tu carpetita y le metes cosas de nissan y todo eso verdad eso es lo que hay que hacer entonces yo aquí tengo ya la carpeta nissan recuerden el otro vídeo que hice cómo sacar pin el bsm pero en esta que en esta ocasión vamos estamos aprendiendo cómo encender el vehículo los vehículos en menos de 10 minutos esta página es totalmente pública son diagramas completísimos viene completísimo los diagramas de taller tenemos altima tenemos un poquito de una supa una armada tenemos la frontier todas las frontiers aquí están todas las con 10 todas las fronteras y todas las frontiers aquí vienen esperamos un poquito que los despliegue ahí despliega todas las frontiers todas las frontiers que 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 hay eeeh Versa rock quest de hecho me acaba de crear una quest plan finder murano bueno armada vamos la que quieran agarrar la que quieren cualquier una última vamos a agarrar una última de hecho acabamos de arreglar una última con mi con mi compañero daniel ortiz en texas bueno muy bien un saludo para él muy grande fuerte brazo y espero que me escriban todos y seguir haciendo muchos amigos aquí compañeros un 2012 les gusta bueno vamos a entrar a en c ehm motor en jim control sistema del motor en jim control sistema control de motor porque acá está en jim con el sistema de enfriamiento en jim sistema del control de motor Muy bien Entramos a ese Recuerden que esta página Es totalmente gratuita No adelanten el video porque Se van a perder de ciertos tips Que vienen Van a decir Ya encontré la página Pero viene un tips Muy muy importante Esta página uno nos patrocinó Y estos anuncios pues vienen por default Pues ahí Ahí veanlos Nomás esperar que cargue un poquito Aquí está cargando la SM Sistema de control de motor Recuerden nosotros no hablamos en inglés Así que pues no Muy bien lo descargamos compañeros En lo que EC Vamos a volver como EC En el escritorio Ya lo tengo yo direccionado Enrutado Entonces aquí ya me parece ser No tenemos ni un minuto Ni un No tres minutos En lo que Tenemos en descargar Ese PDF Muy bien compañeros Entramos al PDF Y vienen los tips Vienen los tips Todos estos Programas son gratuitos Cualquiera que les guste Me dicen como lo instale Yo se los paso por Ya vemos como se los paso Por medio de Por medio de De correo A ver como lo hacemos Pero se los paso Por ejemplo Estamos en encendido En encendido Automotriz ¿Verdad? Vamos a alejar esto Muy bien Entonces El tip es Se van a la página De buscar Y ponen Esta es la experiencia Que nosotros tenemos P Cero 340 Les gusta Es el Árbol de levas Que es En el PDF Que tenemos Y ya tenemos Nosotros Ya tenemos Nosotros El P Cero 340 Miren como Ya está seleccionado Y Voila Miren Descripción Del árbol de levas Ustedes ya pueden Eh Pues aquí vienen Ya Los pasos Como Para que sirve Los pasos Como diagnosticarlo Miren Así de fácil Miren 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 Aquí viene Como Viene Como Funciona Pero lo importante Es esto Esos son los tips Que les quiero Bueno Pues todo sirve Pero me quiero ir más rápido Para que no Eh Miren Aquí tenemos El conector Vean El conector 55 Que Ustedes ya saben Donde está el árbol de levas Ya saben Donde está Están En los costados De De la cabeza Del motor Pero Lo que nos dice Que está En la terminal 1 Vamos a checar La terminal 1 Con tierra Y que debe De haber 5 volts Muy bien Y acá está De este lado Acá En ilustración En ilustración Está Como lo debe Checar Terminal 1 Con tierra Como les decía De hecho No lo había visto Este imagen El conector F55 Terminal 1 Con tierra Debe haber 5 volts Con la llave En on Aquí dice Dice Desconecte Aquí está Desconecte Miren Desconecte El Sensor De Posición De 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 Fase Al Arnés Y cheque Voltaje Entre El sensor Y el El sensor Y el Arnés Muy bien A tierra En el Arnés A tierra Van a checar Ese voltaje Y lo que te dice Si Si Pasa El 4 Si tienes Este voltaje Pasa El paso 4 No Repara Lo que Tienes Que reparar Al buen Entendedor Pocas Palabras Ese es El Tips Que les Estoy Dando Entonces Vamos Hacia Abajo Y Continuamos Con Los pasos También Cheque El Arnés Para Un Corto Compositivo Y aquí Viene El Conector Terminal C Existe Continuidad Y Terminal 2 Conector F Con Siendo El Terminal 2 Del 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 Sensor Con Del Sensor Terminal 2 Con Desconecte La computadora Y El Sensor También Y Debe De Tener Continuidad Para Ver Si No Está Abierto Si No Existen Estos 5 Volt Que Tenemos Acá Muy Bien Ese es El Sensor De Árbol De Levas Al Buen Entendedor Pocas Palabras Ya Tenemos Eso Compañeros El Tip Está Acá El Truco Está Acá Abajo Donde Dice Buscar Donde Dice Buscar Aquí Abajo Aquí Está El Truco Ahí Está El Truco Entonces Por Ejemplo Vamos Nosotros A Poner Pues Como Estamos Viendo Estamos Viendo El Encendido Automotriz Es Parte De Nuestra Experiencia Que Nosotros Con Gusto Les Compartimos P Cero 335 Y Le Damos Buscar Vean Como No Lo Ya No Lo Desplegó Y Donde Está Buscamos Y Le Seguimos Dando Que Está Muy Lejos Al 100 Al 100 Aquí Está 100 Está Muy Mal No 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 Aquí Está P 035 Sensor De Posición De El CKP Es El Otro Que Interviene Y Aquí Ya Tenemos Hasta La Trama De Datos De Los Dos Como Lo Vamos A Ver Con El Ociloscopio Esto Se Llama Ocilograma Esto Es Importantísimo Compañeros Esto Es Importantísimo Para Ver Si Está Desfasado O No Recuerden Que Les Dije Que Había Que Picotear Donde Donde Que Picotear Bueno Pues Aquí Nos Colgamos De Cada Uno De Las Señales Aquí Viene También Donde Están Las Señales De Que Cable Lleva La Señal Este 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 El P 035 CKP Lo Ponen En Buscar Y Ya Sale En El PDF Muy Bien Dice El Cranchaf El Sensor Localizado Ya Saben Todo Ya Saben Lo Que Hay Que Hacer Para Traducir También Ya Saben Yo Creo Que No Es Necesario Que Se Los Explique Que Que Es Lo Que Tienen Que Traducir Muy Bien Ahí Está Ahí Estás Tips Y Aquí Vienen Ya Igual Lo Mismo Lo Mismo Pero Más Que Este Es El CKP Aquí Vienen Los Pasos Ya Por Última Vez Se Les Voy A Decir Como Está Dice Conector Terminal 1 Del Desconectado Pero Con La Llave Non Con La Llave Non Si Existe Continuidad Del Conector Entre El Conector F30 El Conector F13 Entre Terminal 1 Y Terminal 76 Debe De Ver Existe Continuidad Y Te Dice Si Existe Continuidad Muy Bien Vaya El Paso 4 Ya Muy Bien Entonces Compañeros Yo Creo Que Al Buen Entendido Pocas Palabras Ya Vieron Todo El Material Que Utilizó Y No Fueron En Cinco Minutos Ya Saben A Que Picotearle Y Cómo Usarlo No 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 ¡Gracias!